Ricardo Mestizo Reyes, candidato a la gobernación de Cundinamarca, ingeniero industrial, egresado de la Universidad de América, experiencia en desarrollo de proyectos mineros, fue delegado del Consejo de Bogotá ante el Fondo Rotatorio de Vivienda Distrital, dirigente gremial y miembro de juntas directivas del orden departamental y nacional, delegado de la Contraloría General de la República, delegado de la Asamblea Departamental. En sus propuestas para la gobernación de Cundinamarca se destacan un plan anticorrupción que involucre a la ciudadanía por medio de hebedurías y acompañamiento de los organismos de control, en asocio con el gobierno nacional superar el déficit de vivienda urbana y el mejoramiento en techos dignos para el sector rural, creación de nuevas facultades e incremento del presupuesto para la Universidad de Cundinamarca. Avanzamos entonces con nuestros candidatos a la gobernación de Cundinamarca en el cumplimiento de nuestro deber en apoyo a la democracia y a la libertad también que se tenga para expresar la intención de voto de manera libre, sin ningún tipo de presión, el próximo 27 de octubre. Bueno, nos acompaña Ricardo Mestizo Reyes, candidato a la gobernación por el partido, diríamos Colombia Humana o Cundinamarca Humana, ¿cómo es la cosa aquí? Cundinamarca Humana y Alternativa. Es una coalición de partidos donde está el pueblo democrático alternativo, está la Colombia Humana y está la Unión Patriótica. Ok, ¿izquierda? Sí, realmente somos un grupo de oposición alternativo al gobierno departamental y al gobierno nacional de Duque. Ok, ¿quién es Ricardo Mestizo? Yo soy ingeniero industrial, nací en el municipio de Suesca, que es famoso por sus rocas de Suesca, al norte de Cundinamarca en la provincia de Los Salmeidas. Es una provincia que le pusieron Los Salmeidas en honor a los héroes de la liberación, que hoy cumple 200 años como vicenten de Los Salmeidas. Los hermanos Salmeidas, que fueron unos guerrilleros de la época que lucharon por salir del yugo español. Ok, ¿por qué la idea de entrar en este escenario político, que a veces se complica y a veces se enreda con tanta cosa, por qué meterse ahí? Mire, yo soy una persona que llevo muchos años en la política, pero siempre en la oposición. Yo ranqué en la Alianza Nacional Popular, en la ANAPO Socialista. Yo estuve en su momento con Carlos Pizarro León Gómez, con Carlos Toledo Plata, Andrés Almarales y Jaime Bateman Cayón. M-19. El M-19. Nosotros fundamos el M-19. Yo no fui guerrillero, pero fui de ese proyecto político. ¿Vas ideólogo, alguna cosa? Entendiendo bien la palabra ideólogo. Fue un cuadro estratégico de ese proyecto político. Nosotros en ese momento, ante el robo a las elecciones que hubo, de Gustavo Rojas Pinilla, nosotros creamos ese movimiento. Y eso después se supo. Lo confesó el tigrillo a Carlos Augusto Noriega, que era el ministro de gobierno de Carlos Villarrestrepo. 28 años después dijeron que se han robado las elecciones. Hubo un fraude y por eso se creó el movimiento de 19 de abril. Él milité también en el movimiento Firmes, que en su momento dirige a Gabriel García Márquez, Enrique Santos Calderón, Antonio Caballero, que todavía escribe en la revista Semana, Gerardo Molina, Luis Carlos Pérez. También milité en la Alianza Democrática en el año 19, cuando se desmovilizaron con Carlos Pizarro. Y fui presidente del Frente por la Unidad del Pueblo en Bogotá y Cundinamarca, que era una coalición de partidos de ANAPO, el MOIR y un grupo independiente liberal que en ese momento dirigía a Consuelo de Montejo, la dueña del periódico El Bogotano. El Bogotano, claro. ¿Existe Consuelo de Montejo? ¿Vive todavía Consuelo? No, no vive Consuelo de Montejo. Ya murió en Estados Unidos. Luego, por último, milité. Estoy militando en el Polo Democrático Alternativo con el maestro que en paz descanse Carlos Gaviria. Arranqué con él. Y actualmente hago parte del grupo del senador Jorge Enrique Robledo, que ha sido el mejor senador de los últimos siete años según la prensa hablada y escrita. Entonces, yo tengo una trayectoria política y entonces me hicieron un reconocimiento. Además, necesitamos rescatar a Cundinamarca y esto es una campaña por la dignidad del departamento, que creemos que no está muy bien manejado. En los planes de desarrollo, los últimos gobernadores casi plantean lo mismo, pero se cumplen un 15, un 20%. Álvaro Cruz, trabajemos juntos por Cundinamarca, lo planteó el mismo plan de desarrollo de Jorge Emilio Rey, Unidos Podemos Más, y también de, inclusive, Andrés González, Cundinamarca, corazón de Colombia. También, en su momento, Pablo Ardela, Cundinamarca merece más. Han dicho lo mismo, pero los problemas siguen latentes. ¿Qué le propone usted al departamento? Yo le propongo, en la parte de educación, hay que refundar la Universidad de Cundinamarca. Hay que refundarla porque en este momento la apropiación presupuestal es muy pequeña. El departamento, los 2.8 billones de pesos que tiene presupuesto este año, solamente la propia 25 mil millones. Y la Universidad de Cundinamarca está en crisis. En este momento es una universidad que no está muy bien acreditada desde el punto de vista educativo, de calidad. De calidad de educación. Resulta que, por ejemplo, hay universidades públicas, por ejemplo, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico. También. La de Boyacá, Uniboyacá, la pedagógica de Boyacá, donde hay mejor calidad, hay nuevas facultades. Aquí más bien hemos decrecido. Se acaba de acabar la facultad en Chocontá, la extensión. En Zipaquirá solamente existe una facultad de música. Afortunadamente, en Zipaquirá, en mi plan de gobierno y en mi programa de gobierno hay un lote que donó el Consejo Municipal y necesitamos construir la sede de la Universidad de Cundinamarca. Nuevas facultades, más aporte presupuestal, que hayan más capacitaciones y hayan más posgrados. Y además de eso, que hacernos acompañar de gente que esté preparada en doctorados para que la Universidad de Cundinamarca salga adelante. Inclusive en este momento acaban de elegir al rector, Adriano Muñoz. Y el rector pues tiene problemas con Procuraduría, tiene ya un fallo en primera instancia. Su Consejo Superior en este momento está investigado por la Fiscalía. O sea, en Cundinamarca es un departamento donde hay corrupción de todo tipo. A propósito del tema de corrupción, porque creo que casi todos han planteado el tema que está desde su punto de vista, cómo está afectando ese tema de corrupción al departamento. Incluso le voy a poner de una vez el tema sobre la mesa, volteo de tierras, que creo que todos se han referido al aspecto. En este momento, el candidato a la gobernación, el doctor Nicolás García, de la maquinaria, ¿no? Es el pupilo de Álvaro Cruz, que hoy está preso. Es el pupilo de él, ¿no? Hoy está preso y tiene casa por cárcel. Fue condenado por un juez de la República. También está Jorge Emilio Rey, que es su jefe de debate, ¿no? Es una persona que es un gobernador que ha recorrido, recorre mucho el departamento. Dice que hablando con la gente, es haciendo campaña política. Entonces, mire, él está acusado por la Procuraduría y por la Fiscalía. No lo digo yo, lo dijo el senador Carlos Fernando Galán, hoy candidato a la alcaldía. Lo dijo Daniel Coronel de la revista Semana, la Unión Investigativa del Tiempo, el espectador Joy Ackerman. Todo el mundo sabe de ese tema. Él, cuando fue secretario de gobierno en Mosquera, se prestó para que los concejales, y defendiendo a su, en ese momento, su jefe, que era alcalde de Mosquera, Álvaro Rincón, que estuvo preso tres años, pues se prestaron por volteo de tierras. Eso es de conocimiento público, todo el mundo lo sabe. Han hecho volteo de tierras en Facatativá, en Funza, en Mosquera, en Cota. Hay 31 municipios alcaldes investigados y no están condenados, lógicamente que no están condenados, pero hay unas manifestaciones muy serias y muy contundentes que hacen que eso haya volteo de tierras en Cundinamarca, la cual eso es mejor negocio que la coca. Lo que compran por metros lo venden por hectáreas. Con grandes constructoras. Ahora, el departamento también hay problemas con el PAE, con el Plan de Alimentación Escolar, donde ha habido corrupción. Cundinamarca se volvió un departamento muy corrupto, casi a la par con Córdoba y con César y La Guajira. O sea, y además, es también de conocimiento público, que todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo asegura, que los alcaldes que eligen cada cuatro años, más o menos 70, 80, terminan siendo los nuevos ricos del departamento. No solamente con comisiones, sino que plantean sociedades de economía mixta, donde hacen negocios. Todo el mundo conoce eso. Aquí hay presupuestos muy grandes. Por ejemplo, Tocancipá maneja un billón de pesos en los cuatro años. Casi Chía, Cota. Municipios muy ricos, pero que no se ven las obras. Y hay un deporte en Cundinamarca que la gente le lleva la cuenta de lo que los alcaldes sustraen de los dineros públicos y aparecen con nuevas casas, nuevos carros. Hay una mafia en el departamento. Hay un problema de corrupción latente y real. Ahora lo están investigando y muchas veces se tapan con la misma cobija. Lo están investigando. La Fiscalía, la Procuraduría. Ya ha habido casos donde de pronto ya han fallado. Caso del Rosal. Se están investigando pueblos tan pequeños como Neboconza, Cayetano. Bueno, son 31 municipios. Ricardo, pasemos a otros elementos importantes de esta conversación y tiene que ver con aspectos como infraestructura, porque parte de todo esto también la preocupación en el departamento es vías. ¿Cómo se van a conectar con Bogotá? ¿Qué plantea usted? Antes de las vías quiero comentarle algo. Cundinamarca antiguamente había el Partido Liberal que orientaba a Luz Carlos Galán Sarmiento, Alfonso López Miquelsen, el MRL. Gente importante que tenían doctrina. No tenían diferencias, pero eran personas que tenían un criterio de partido. Eran ideológicos. Y el Partido Conservador igual con Álvaro Gómez Hurtado, con Miguel Santana. Había líderes. Había líderes. Y tenían vocación de servicio. En Cundinamarca lo que hay es el Partido de los Negocios, que en este momento lidera Nicolás García, que son el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y la U. Ellos están apoyando a Nicolás porque se dedican a los negocios. No tienen vocación. Ahora, frente a la infraestructura, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que mejorar la movilidad en el departamento. No se justifica que de Soacha a Bogotá la gente que es empleada o son trabajadores o son estudiantes se gasten cinco horas en un bus. Necesitamos la fase 2 y 3 de Transmilenio, que en buena hora la van a ejecutar. Necesitamos que se haga la LO, la longitudinal de Occidente. Llevan 56 años proyectándola. Todo eso articulado con el Metro de Bogotá. Porque es que el Metro de Bogotá arrancaron a hablar, Carlos Sández de Santa María hace 77 años. Arrancaron a hablar del Metro de Bogotá. Necesitamos articular la movilidad, ampliar la autopista, la séptima. Porque es que se está gastando, yo resido en Chía, se está gastando uno de Chía. ¿Cuánto se gastó usted allá aquí? A 170, dos horas. Dos horas. Déjame el tema un segundito. Vamos a una muy breve pausa y seguimos hablando de infraestructura. Tenemos que hablar también de Soacha, los municipios cercanos a Bogotá y en general, pero que se requiere para el departamento. Así que, muy breve pausa. Regresamos en segundos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ricardo Mestizo, candidato a la gobernación de Cundinamarca. Ricardo, estábamos hablando antes de la pausa de infraestructura, tema de Chía, Cajicá. No, vamos a descuidar el tema de Soacha. Por el norte, ¿cómo estamos a ver cómo se mejora esa relación con Bogotá? Necesitamos hacer el tren de cercanías Bogotá-Zipaquirá. Ya parece que ahí está Fidenteter haciendo los estudios, pero eso requiere... Hay que cambiar la línea. Hay que cambiar la línea. Una tercera, una tercera, una tercera, una tercera línea. Y ponerla más ancha. Más ancha. Más ancha. Eso es 1,20. De hoy de... Sí, como para un tren eléctrico. Para un tren eléctrico. Mire, eso vale más o menos 2.1 billones de pesos. El de Bogotá-FACA vale 1.9 billones, de los cuales el departamento tiene que apropiar 600 mil millones. ¿Hay plata para eso? A vigencias futuras. Todo toca con vigencias futuras, porque con el presupuesto total no da. No da realmente. ¿Cuánto es el presupuesto del departamento? El presupuesto del departamento son 2.8 billones de pesos. Creo que este año va a ir 2.9. De los cuales se gasta un millón en funcionamiento. ¿Un billón? Un billón. Es mucha plata. Y en educación y salud, un billón de pesos, lo cual es casi a la par. Debía haber más apropiación presencial para educación y para salud, pero ellos no tienen criterio de que hay que fomentar la salud pública. Y la EPS con vida en la parte de salud está quebrada, como las EPS en el país. ¿Hay red hospitalaria buena en el departamento? No, no. Solamente existe un hospital de tercer nivel, la Samaritana, y está ubicada en Bogotá. Está ubicada la Samaritana en Bogotá. Realmente no tenemos hospitales de tercer nivel. Hay mucho puesto de salud, 294. ¿En una emergencia tiene que venir a Bogotá? A Bogotá. ¿Una emergencia grande? Una emergencia grande. Entonces resulta que necesitamos hacer tres hospitales nuevos de tercer nivel. Chía, Soacha, Girardo, al menos. Porque es que, mire, Soacha con 700 mil habitantes, dice el DANE. La gente dice que es más que un millón, que 800 mil. 700 mil habitantes no tienen un hospital de tercer nivel. No lo tienen en este momento. La EPS que atiende a los subsidiados en el departamento, que son un millón de subsidiados, quebrada. O sea, el sistema general de la salud está quebrado. Tiene que haberse una reforma a la ley 100. El Congreso tiene que legislar en ese sentido. Porque es que sí se aumentó la cobertura, nadie puede negar. Se aumentó y casi es universal. Pero realmente hay una tensión muy mala. Y las EPS, como es un negocio, la tensión es mala, se quiebran. Bueno, y se acaba de quedar Cruz Blanca, se acaba... Salucó quebrado. Bueno, Ricardo, una cosa que no quiero dejar pasar. El tema de Soacha, porque tiene mucha incidencia sobre Bogotá. ¿Cómo resolver toda la situación social? Soacha es una bomba social. Es una bomba social en la cual hay dificultades muy grandes de todo orden. El presupuesto de Soacha son 380 mil millones. Es muy bajo. Es muy bajo para atender todas las necesidades que tiene Soacha en salud, en vivienda, en educación, en todo. Soacha tiene un problema muy grave también que el 23% de los barrios están sin legalizar. Son seis comunas y una comuna rural. Están sin legalizar, entonces no tienen derecho a servicios públicos. Mucha persona reinsertada también allí. Mucha persona reinsertada. Hay 60 mil venezolanos. Es el municipio en Cundinamarca que recibe más venezolanos. Ahora, estamos en un estado libre y la gente se puede movilizar y la locomoción es perfecta. Pero realmente hay problemas. Soacha tiene que tener, por parte del departamento de Cundinamarca, así lo propongo yo al departamento, un plan especial. Donde participe la nación y el departamento con recursos. Esto es con recursos. Un escenario para el postconflicto. Donde haya mejores colegios, mejores polideportivos, mejor universidad, mejores hospitales. Eso es metiéndole platica. Porque con el presupuesto de Soacha no da. No da y tenemos una bomba social. Hay un desempleo del 15%. Le iba a preguntar, ¿cómo está el desempleo? Un desempleo del 15% sin contar los informales. Esto puede llegar al 30%. Claro. Además de eso, era un municipio industrial, ya no lo es. Ya tiene dificultades, hay muchos problemas con la apertura económica. Hay un par de municipios fuertes. Bueno, Sesquil, usted me ha hablado ahora. Tenejo, Tavio, Tenejo. Bueno, ahí hay dos o tres municipios muy industrializados, ¿o no? Sí, sí, sí. Y Cota. Entonces, resulta que Soacha necesita un capítulo especial, necesita apoyo económico, apoyo presupuestal. Y que de verdad el gobierno nacional y el gobierno departante le pongan los ojos. Porque es que la situación es muy grave, muy grave en Soacha. Como le dije anteriormente, un desempleo del 15%, una informalidad casi del 40%, mucha juventud metida en las drogas, porque son muchachos que los llaman ninis, ni estudian ni trabajan. Bueno, Ricardo, ¿cómo ubicar esas zonas estratégicas en materia agropecuaria? Que no es un departamento tan rico. Es un departamento que era antiguamente agrícola, ya ha bajado mucho. La cobertura ha bajado un 19%, un 8%. Te preguntaba ahora por la región del Tequendama, que es una zona cafetera. Entonces, resulta que hay problemas porque se están importando 14 millones de toneladas de alimentos. Entonces, han quedado por fuera los paperos, todavía siembran, pero los paperos, los cafeteros, los lecheros, todos los sectores económicos los han arrumado realmente. Es una forma de decir. Ubaté también tiene problemas con la leche. Tiene problemas, lógicamente, que todavía producen. Lo único que está más o menos bien son los cultivadores de flores. Ellos sí, porque exportan el 100%. Se insertaron en la economía mundial hace mucho tiempo, desde que arrancaron. Arrancaron con materia de exportación, las flores. Pero el resto, los agricultores están muy mal. Uno anda por la zona cafetera de Sumapaz y del Tequendama y encuentra la carga de 750 mil pesos. Eso no les da sin los costos de producción. Igualmente, eso sucede con los paneleros. Tienen dificultades grandes. ¿Por qué? Productos de los tratados de libre comercio están importando azúcar y etanol. Y montaron megatrapiches en el valle muy grandes. Entonces, los están sacando, los están quedando por fuera. O sea, la parte agrícola solamente, además con un agravante, la gobernación le ha puesto cuidado a la Secretaría de Agricultura. ¿La región del Río Negro? Esa es la región más olvidada del departamento. Yo estoy proponiendo en mi programa de gobierno que se rectifique, se pavimente y se arregle la vía Pacho, La Palma y Acopí. Porque es que ellos no tienen cómo competir. Pueden competir a un campesino de, por decir algo, de paime, con un campesino de California que tiene subsidios, tiene el apoyo del Estado, tiene vías terciarias, tiene puertos, y aquí no hay eso. Ricardo, ¿cómo va a ser la relación con el alcalde que resulte elegido, el que sea? ¿Cómo va a ser esa relación? Pues la relación tiene que, con el alcalde y con el presidente, tiene que ser una relación positiva. Para concertar, inclusive, concertar la posibilidad, que ahorita hay un proyecto de ley, para una integración Bogotá-Cundinamarca. Porque, reformando el artículo 325... Eso está pensando en un aeropuerto también fuera de Bogotá, ahí en Cundinamarca, que sirva también a Bogotá. Sí, sí, claro. Necesitamos, porque es que Cundinamarca le sirve a Bogotá, pero Bogotá no le transfiere casi nada. Nosotros le damos todo el agua de Cundinamarca a Bogotá y Bogotá no le transfiere. Necesitamos unas relaciones armoniosas en la parte de movilidad, ordenamiento territorial y medio ambiente. Por ejemplo, el tema del río Bogotá. El tema del río Bogotá, que la CAR tiene más o menos 500 mil millones cada año para el río Bogotá. Y vienen hablando del tema desde el año 71, muchos años, casi 48 años. Y no se ha recuperado el río Bogotá, sigue siendo la acloaca y el río más contaminado del mundo. Entonces, necesitamos que se haga la petar canoas. La petar canoas, que vale 4.6 millones de pesos, y el departamento tiene que aproparse 60 mil millones de pesos. Necesitamos que se recupere el río Bogotá. Algo se ha hecho en la Cuenca Media, pero en la Cuenca Alta donde nace, de Villapinzona a Chía, cero. Del Salto de Tequendama a Girardó, cero. Entonces, necesitamos que no más diagnósticos, no más estudios, sino que de verdad hay que meterle la mano a recuperar el río Bogotá, que es la columna vertebral del departamento de Cundinamarca. Ricardo, pregunta final. ¿Cómo está financiando su campaña? Yo, cada que salgo a hacer campaña, rompo mi alcancía. El señor Nicolás García anda con la tula por el departamento, con todos los millones y todos los recursos productos de la corrupción y el clientelismo. Yo soy una, esto es una campaña pobre, y la gente con recursos propios, con mis limitados recursos, como dije. Y la gente ayuda, porque cuando ven que hay vocación, que hay vocación de servicio, y todavía todo el mundo sabe quién es corrupto y quién no es corrupto. Entonces, como yo no soy corrupto, la gente no me pide plata. La gente me ayuda, me aporta, hacen su trabajo, los compañeros del Polo Democrático, de la Unión Patriótica, de la Colombia Humana. Anoche estuvimos con Petro en Zipaquirá, llegaron dos mil personas a esa manifestación, sin gastar un solo peso. No me gasté un peso. ¿Por qué? Porque la gente tiene convicciones. Nosotros somos un partido de convicciones. Ricardo Mestizo Reyes, candidato a la gobernación de Cundinamarca. Muchas gracias por su tiempo. Le agradezco mucho, y me quiero despedir de los cundinamarqueses y de los colombianos. Decirles que el 27 de octubre me acompañen, porque es una cruzada por la dignidad. Y quiero decirles que mi eslogan de campaña y mi eslogan de gobierno será Se puede gobernar sin robar. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, y gracias también a los televidentes, cumpliendo con esta tarea en favor de nuestra democracia y la libertad también de expresión de nuestros ciudadanos. Mañana tendremos también a otros dos de los candidatos a la gobernación. Por ahora, nos dejamos con más información en segundos.